...sin trabajo y les dijo, id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorro. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hijos de Librilla, que durante estos días os disponís a festividad de Nuestra Señora, la Virgen Santa María, Reina, y de nuestro Santo Padrón, San Bartolomé, pidamos al Señor todo aquello que agreda y necesina de nuestro corazón. Por la Iglesia, que peregrina por este mundo, por la esperanza de la gloria, que un día se nos descubrirá, en unión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Con la unión de las iglesias divididas por el pecado, unión con María, la Madre de todos los creyentes en Cristo, roguemos al Señor. Con los enfermos, los moribundos, y con todos los que se encuentran en cualquier adversidad, en unión con María, sanos de los enfermos, y con el suelo de los admitidos, roguemos al Señor. Y por nosotros que nos disponemos a celebrar la virtud de la Mésia de la Iglesia, anuncia del Vangéete y del Rey Raider, en unión con María y el profesor a nuestra, de su Hijo Jesús, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra hermana, María, la Madre de Martínez, en su primera necesaria, para que el Señor le conceda todo el bien que nos ha prometido por el monismo, roguemos al Señor. Y por este pueblo del reino, por sus hijos, por todos aquellos que tanto aman y quieren al Señor del reino, San Bartolomé, para que por medio de él, el Señor nos conceda en el cielo, y su esencia, reherna, roguemos al Señor. Y por los enfermos, por los moribundos, por todos los que están en su casa, la consecuencia de la enfermedad, les encantaría estar aquí con nosotros, para que por medio de nuestro Santo Bartolomé, San Bartolomé, les conceda la salud y la paz, con roguemos al Señor. Ten en cuenta, Señor, los anhelos y sentimientos de toda la humanidad, expresados en la regalia de la Iglesia, que llena de oro, contempla en María, a la madre reina del cielo, y madre nuestra, por Jesucristo nuestro Señor. de la Iglesia, que llena 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 de la Iglesia, este sacrificio para la Baja y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de todas sus santeyes. Te presentamos Señor nuestras ofensas, ofrendas, en la memoria de la vida inflada de Cristo de María, y te pedimos que venga en nuestra vida aquel que se ofreció a sí mismo en la cruz como hostia inmobiliaria, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos en la palabra del Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, eres justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación dar que gracias Señor y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, es saltar especialmente tu felicidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad existe obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando con ellos por abajo. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, gozosos en su presencia. Concederé que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de Juanito y de todos los que han vuelto en tu misericordia a fin de los ángeles adoran tu gloria verdaderamente, la luz de tu gloria. De misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, San Bartolomé y los demás apóstoles. Y cuando nos vivieron en Juanistán a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida en la realidad de tus ángeles. Por Cristo, por él viviente, a ti Dios Padre viviente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria por los siglos de los signos. Amén. Amén. Fieles a la representación del Santo Dodo, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Amén. 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 Amén.